Estoy acá con Peter Lerge, él es arqueólogo, antropólogo, egresado de la Universidad de Berlín, especialista en la cultura chachapuya y ha vivido en Chachapoyas los últimos 40 años, ha sido también alcalde de la ciudad. Hola Peter. Hola Rocío. Bienvenido. Gracias. Primero cuéntanos cómo así elegiste esta zona de Latinoamérica y cómo fue que te capturó Amazonas, esta región. Ya. Bueno, vine acá terminando mi colegio secundario en Alemania y llegué a Chachapoyas. Mi sueño siempre era América Latina, el mundo andino. Andino, principalmente. Principalmente. Y llegué a Chachapoyas y en aquella época casi no había carros. Entonces tenía que caminar de Chachapoyas hasta Balsas. Ahí recién en Balsas, en el Marañón, hubo carro que me llevó a Celendín. Nunca me olvidé de esta caminata de cuatro días de Chachapoyas a Balsas. Y años después, ya en la universidad, busqué un tema para la maestría. Se termina en Alemania el estudio con maestría o terminó, no sé cómo es ahora. Pero en aquella época, entonces me acordé de esta caminata y busqué en la biblioteca iberoamericana en Berlín, que es la más grande de Europa, especializada en el mundo iberoamericano, literatura que hay sobre Chacha. Y encontraste una información que no esperabas. Muy poco, casi nada. Dos, tres artículos serios y ya pues, y pensaba, como sabía de la caminata de aquella época, que acá hay muchos restos arqueológicos y casi no había estudios, entonces era un reto. Decidiste regresar. Esto es, ¿no? Vine acá en el año 80 con fines de estudios. Por un tiempo limitado y te terminaste quedando 40 años. Un año primero, después presenté la maestría, después otra vez vine hasta 84 y presenté mi tesis doctoral en 85 sobre la zona y específicamente sobre el pueblo de la Jalca. Lo que has mencionado sigue siendo cierto ahora, ¿no? El tema de que no hay información escrita, que no hay buenas fuentes. En realidad es poco lo que hay de la cultura chachapoyas desde sus orígenes, sino que ha ido apareciendo con los cronistas o cuando ya se empieza a escribir sobre los incas en esta zona. Entonces, lo que quisiera invitarte a hacer ahora es a que nos, con la información que tú has coleccionado durante todos estos años, no solamente escrita, sino también la tradición oral, los mitos y leyendas, ¿no? También son importantes porque abonan, que pasemos por cinco sitios emblemáticos de esta región. Comenzando por Cuéllap. Que nos cuentes de Cuéllap qué es lo que verdaderamente fue, fortaleza, yacta o ciudadela. ¿En qué momento se empezó a construir? ¿Qué función tuvo? ¿Y por qué escogieron ese sitio? Visité Cuéllap por primera vez en mi vida en el año 80. Cubierto por vegetación todavía, ahora ya es accesible. Es una yagta. No es un centro urbano, no es una fortificación. La fortaleza de Cuéllap hasta a mí me molesta. Son términos o reflejos del pensamiento occidental. ¿Y qué es una yagta? Una yagta es un centro poblado, ¿no? Y es un término andino. Acá estamos en los Andes y hay que trabajar con terminología andina, no europea o occidental. ¿Y qué función? ¿Inició como una ciudadela para habitacional, digamos? ¿O qué función tenía? En sí consiste en dos plataformas. Pueblo bajo, pueblo alto. Encima de estas dos plataformas se encuentran 400 estructuras circulares, habitacionales circulares. Era más con fines de vivienda Cuéllap, ¿no? No se encuentran palacios, no se encuentra arquitectura de poder, de prestigio en el complejo cultural chacha, sino las estructuras son circulares, oscilan entre 6 y 9 metros, diámetro, y parece una sociedad, que era una sociedad igualitaria, ¿no? Mirando al Marañón, ¿no? ¿Eso tiene algo que ver con la selección del lugar? Bueno, en el caso de Cuéllap está estrechamente vinculado con lo que es ahora el distrito de Pesuquia. Antiguamente se llamaba Pajamarca, Paxamarca o Pajamarca, Paujamarca también, depende de la fuente escrita. Entonces, tenemos, en el caso de Chachapuya, una sociedad segmentaria, donde no había verticalidad de poderes, ¿no? Entonces, de ahí es el reto de Cuéllap quien lo ha construido. Si era una sociedad ya equitativa, una sociedad segmentaria. No había el Inca, no había el poder central que ordenaba, acá vamos a construir el Cuéllap, ¿no? ¿Pero era conformada por etnias diversas, con distintas organizaciones o...? En sí, las organizaciones sociales eran parecidas, ¿no? Y no había, así nos cuentan las fuentes escritas, no había el curaca, el líder, solo en caso de guerra, ¿no? Se elegía a un, al más valiente, ¿no? Como jefe de guerra. En tiempos de paz no había estratigrafía social. Y los conflictos eran entre ellos, entre los grupos de Lammut o de la zona que ahora es Levanto. Sí. Eran distintas etnias y tenían encuentros. Sí. Y apartándonos de Cuéllap ligeramente, bajamos a Tingo y al frente del río Utcubamba está Macro. Sí. Que es un lugar que se visita ahora y yo quería saber si es que tú consideras que es complemento de Cuéllap. ¿De qué manera, qué función crees que es una yacta o...? También, bueno, en primer lugar está ubicado Macro 30 metros encima del nivel del río. Y no hay andinería. Es un sitio importante porque la mampostería es muy fina. Hay frisos, hay decoraciones. No era cualquier sitio un anexo X para los agricultores, sino un sitio de bastante importancia. Entonces, agricultura está descartada porque no hay evidencia que hayan trabajado para su subsistencia. Y después, algunos arqueólogos o viajeros opinaron que era un sitio fortificado, un sitio de defensa, pero no hay evidencia tampoco. No está ubicado en un lugar estratégico. ¿Qué nos queda? Descartando la agricultura, descartando el aspecto bélico, queda solo algo relacionado con el mundo religioso, por decirlo. ¿De culto? De culto, ¿no? O sea, que no se puede especificar porque no tenemos ninguna información, ningún documento del siglo XVI nos cuenta en macros, bueno, etcétera, ¿no? Se hizo esto. Claro. O sea, que de cierta manera tiene una función que se identifica tal vez más específica que la de Cuéllap. O en Cuéllap también piensas que había un espacio para el culto. Muy reducido, ¿no? En Cuéllap tal vez 95% es habitacional. Después hay algunas estructuras como el Templo Mayor, el llamado Castillo, dedicados a un Ushnu, una plataforma ceremonial relacionada con lo que es el culto, ¿no? Pero el resto, 95% es habitacional. Siguiendo hacia el sur, hacia Leymebamba, nos encontramos con el desvío hacia la Jalca. Y antes de llegar a la Jalca está Oyapé. Entonces, si es que nos puedes poner en el tiempo histórico de la una y la otra, porque las dos fueron importantes, Oyapé, Chachapoya seguramente y... Bueno, Oyapé es una yachta típica chachapuya, ¿no? Con sus estructuras circulares, tal vez 150 estructuras circulares, por ahí nadie ha contado. En mi época, cuando hice mis estudios en la época, cuando hice mis estudios en la Jalca, traté de contar las estructuras circulares y llegué a 150, pero Oyapé era bosque, ¿no? Como impenetrable, casi con machetes pasando. Entonces, es una típica yachta chachapuya, ¿no? Pero lo extraño es que están cerca a la Jalca, que también era una yachta, una yachta muy grande, tal vez más poblada que Cuelap, era la Jalca, ¿no? Pero es de la misma época que Cuelap y Oyapé. Sí, llamado intermedio tardío. Tardío. Lo que se ve ahora cuando uno la visita es principalmente andina y tal vez el paso de los españoles por ahí, cuéntanos un poco de eso. Bueno, la Jalca, por esto escogí la Jalca para mi tesis, es uno de los pocos sitios, lugares en la cordillera andina que tiene raíces pre-incas, ¿no? Entonces, no fue movido por la política del virrey Toledo, que trabajó con las reducciones, las famosas reducciones. Entonces, la Jalca se mantenía en el mismo lugar desde la época pre-inca, inca, colonial hasta el presente. Por esto hay continuidad histórica, ¿no? Tradiciones, orales, costumbres. Se cuentan más de 28 danzas en la Jalca, ¿no? Entonces, es una joya cultural. Porque hay un hilo conductor desde sus inicios y orígenes. Sí. Y el quechua es un idioma que se ha hablado ahí hasta hace relativamente poco tiempo. Cuando tú vivías ahí, se hablaba más que ahora, me imagino. Por supuesto, ¿no? Mi trabajo era en los años 80. Ahora la juventud está con el WhatsApp y Facebook, etcétera. Y muchas veces tienen vergüenza de hablar quechua, ¿no? Muchas veces pretenden de no saber, pero cuando se escucha conversando con sus papás en la casa, sí sabe, ¿no? Entienden. Entienden, ¿no? O sea, que lo llevan dentro. Dentro, sí. Definitivamente un lugar para visitar y poco conocido, ¿no? Poco conocido, sí. Entonces, ahora nos vamos a otro lugar, que es uno que está tomando bastante fuerza últimamente, y es la Ciudadela de Yalape. Para un tema de las terminaciones, Yalape o Yalape. Bueno, Lengate o Lengate. Lengate. Lengate y Cuelapé, ¿no? Cuelapé, podría ser. Podría ser. Una discusión. ¿Y esa terminación qué origen tiene? Chacha, no es quechua, ¿no? No. Bueno, entonces nos remontamos a Yalape, que queda en la provincia de, en el distrito de Levanto. Cuéntanos de esa, porque es bien impactante por su ubicación geográfica encima de la montaña, mirando a la espalda de, de Cuelap, ¿no? Tal vez empezando con Levanto, anterior capital incaica de la zona. Entonces, en el actual distrito de Levanto se ubican muchos centros, yachta, Chachapuya, un distrito muy rico arqueológicamente, y uno de estos centros poblacionales prehispánicos es Yalape, ¿no? Con más de 400 estructuras circulares, algunos muros cuentan con los típicos frisos de la cultura, o del complejo cultural Chacha, el zigzag y el rombo en esta parte. Tenía, según la tradición oral, una relación directa con Cuelap, ¿no? Según las leyendas, ¿no? Que habían dos hermanos que peleaban entre sí, uno se fue a Cuelap, el otro en Yalape. Y en el siglo XIX, en el mismo Cuelap también cuentan desde el ángulo Cuelap-Pense, la misma historia, ¿no? O sea que ahí se puede atar, se puede atar la veracidad, digamos, de la narrativa. Tiene una manera especial de también informar su rol en el tema del cuidado de los alimentos, porque lo que se ve son las andenerías en las colinas que quedan cercanas, y aparentemente esos productos los almacenaban en una zona alta, ¿no? Sí, esto, porque muchas veces los arqueólogos o los investigadores se preguntaron por qué han construido los Chachapuya, sus yachtas, sus centros poblacionales en grandes alturas, porque no invita para nada a vivir en esas alturas, hace frío, corre el viento, la lluvia, ¿por qué? Algunos explicaban, ah, todos son sitios fortificados, y no es así. Cuando uno se dedica a la agricultura andina, uno se da cuenta que no se pueden almacenar las cosechas en partes bajas, en la llamada quichua, entonces tenían que y tienen que también los actuales agricultores andinos de esta zona llevar sus productos a grandes alturas para lograr un almacenamiento exitoso, ¿no? En partes bajas hay polillas, hay bichos, etcétera, en altura es prácticamente una refrigeradora natural. ¿Esa era la función de...? Esto, sí, de Kuehla, entre otras. Kuehla tenía muchas funciones. Y alape, definitivamente, ciudadela. Ciudadela y centro de almacenamiento, ¿no? Mientras durante todo el año vivían en sus chakras, había transhumancia, vivían, había un movimiento constante, ¿no? Bueno, hablando de Levanto, si nos pudieras pasear por la historia, desde, habíamos visto la parte de Chachapuya, los incas y los españoles. Ya, acerca de la fundación de la ciudad de Chachapuya, es la sexta fundación hispano-colonial en lo que es ahora el Perú. Entonces, Francisco Pizarro tenía información que de los chachapuyas, verbalmente, tierra adentro, había otros reinos de mucho oro y plata. Y con esta información ordenó Francisco Pizarro a Alonso de Alvarado para que se haga la fundación de Chachapuyas en esta zona, como trampolín, como puerto hacia la Amazonía, ¿no? Donde supuestamente habían estos reinos perdidos en la selva. Entonces, Alonso de Alvarado llega a la Jalca. Por eso la Jalca nunca ha sufrido el traslado, ¿no?, como reducción. Y, ya, los españoles quedaron cinco días en la Jalca y dijeron en buen chachapuyano, ¡Lay el frío! Entonces, salieron corriendo del frío. Salieron del frío y se dirigían a Levanto. Y Levanto, como anterior capital incaica de la provincia incaica de los chachapuyos, ahí quedaron ocho años, ¿no? Se llamaba Levanto. Yahuanto se llamaba, ¿no? Yahuanto. De acuerdo a la documentación colonial. ¿Y qué pasó ahí? De ahí se quedaron los españoles ocho años en Levanto. Y ya, pues, se establecieron, pero ahí por falta de agua y leña salían de Levanto. Entonces, esto indica que había deforestación total y ya no llegaba el agua potable a Levanto. Y también se manifiesta en la documentación que había muchas rebeliones de los indígenas atacando a los españoles en Levanto. Y Levanto no era un lugar muy seguro. Entonces, en noviembre de 1546 se realizó el traslado al lugar donde actualmente se ubica Chachapoyas. Que ahí ya había también presencia inca, digamos, por los huancas. Sí, también había presencia ya antes de los incas. Y ahí había un cruce de caminos del oriente al occidente, sur al norte. Y ahí había un mercado, ¿no? Se llamaba Catucpampa. Y los españoles escogieron este lugar para ya establecerse definitivamente, ¿no? Y tú vives ahora en Chachapoyas. Sí. Pero gran parte de tu estadía acá en Amazonas, de tu vida acá en Amazonas, 40 años, no ha sido en una urbe, sino ha sido más bien en la zona rural. Sí. ¿La extrañas ahí? Extraño, por supuesto, la vida en el campo. Más, bueno, es una vida más sana, más tranquila, menos estrés, menos chismes, menos, ya, pues, libre, no se paga autovalu, no se paga luz, agua. Y hay un intercambio, dirías tú, más cercano con las personas que viven ahí, con las distintas funciones de un pueblo... Con la gente rural. Rural. Donde aún se mantiene la cultura andina, ¿no? Siquiera algo, ¿no? Hemos estado con Peter Lerge. Nos ha dado una información muy valiosa. Yo creo que de lo que se trata esto es de darle contenido a su viaje a esta región. Es decir, viajar informado y con curiosidad. Todo lo que se ha mencionado es visitable. Es decir, Macro, Levanto, La Jalca, Oyape, Yalape. Es visitable, pero poco conocido. Pero existe información. Le agradecemos a Peter Lerge por haber estado con nosotros estos minutos.